Tenía pendiente contestarles, lógico, así como siempre he sido yo transparente y de Clara. Les voy a responder, bueno, y más vale que no me vacuné porque así como la sacaron en cara, no, no, no sé cómo hubiese reaccionado, porque al final no es un presidente, no es un diputado, no es un funcionario el que da las vacunas, no sale del bolsillo de ellos, sale del mismo dinero del pueblo hondureño, de nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. Miren, desde que comenzó el proceso de vacunación, yo dije que no me iba a vacunar porque siento que todavía está en una etapa de experimento. Y ojo, esa es mi opinión muy personal. Yo no quiero influir en absolutamente nadie en que no se vacune. De hecho, qué bueno y estoy de acuerdo, promuevo, exijo que vengan las vacunas para que la población se reactive y así el país empiece a levantarse, porque sí hemos sufrido grandes daños en el área de la economía. Entonces, yo dije que no me iba a vacunar. Además, en estos momentos, al menos en estos momentos, no, porque considero que no estoy tan en primera línea. Hay otra gente que la ocupa más. Dios me ha guardado, sobre todo, durante un año, dos meses y medio. Yo me he cuidado, he tomado todas las medidas de bioseguridad, siempre me estoy protegiendo y espero que no contagiarme. Si me contagio, en un mínimo detalle puede ocurrir y ya va a ser porque Dios así quiero, porque yo me descuide. Así que esas son las razones, amigos. No es nada de embarazo, no es tema religioso, tampoco tema político, porque al final no importa qué gobierno esté, se trata de un tema de salud. Es una prioridad nacional. Y la vacuna debe de estar no solo para periodistas, no solo para los mayores de 75 años, no, al final para todos. Qué bueno por mis compañeros, por todo el gremio que logró vacunarse. Se trabaja de cerca con el virus todos los días. Los que andan en la calle conviven con la gente que está positiva en la mayoría de los casos. Cuando les toca ir a los triajes, cuando les toca ir a los hospitales, en las calles. Y es una labor también complicada. Sí, está al menos expuesto, por ejemplo, que los que trabajan en un centro de salud, obviamente. Pero qué bueno, porque se va avanzando. Qué bueno que ya los vacunaron. A mí, hasta ahora, no lo considero necesario. Va a llegar su momento. Espero sea cuando ya la mayoría de los hondureños estén vacunados gratuitamente. Ahí. Entonces, no lo pensaré y me pondré la vacuna.